Turrón, turrón Turrón, turrón, turrón Si es de noche, si es de día, si es horario de comida Pepepepe, terremoto, me ha quitado la alegría Pepepepe, terremoto, anda en moto como un loco Pepepepe, terremoto, ya me está rompiendo el coco Pepepepe, terremoto, anda en moto como un loco Pepepepe, terremoto, ya me está rompiendo el coco Turrón, 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 turrón Pepepepe, follonero, hace daño tu presencia No respetas la cordura, pero borras la insolencia Pepepepe, terremoto, anda en moto como un loco Pepepepe, terremoto, ya me está rompiendo el coco Pepepepe, terremoto, anda en moto como un loco Pepepepe, terremoto, ya me está rompiendo el coco Turrón, 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 turrón No conoces el silencio, ni la siesta, ni el reposo Tiembla todo cuando pasas, pepepepe terremoto Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Una carta de protesta presente al ayuntamiento Pero Pepe es el alcalde, así que es perder el tiempo Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Solamente a mí me queda taponarme los oídos Y me voy porque se acerca Pepepe pepe con los ruidos Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Pepepe terremoto anda en moto como un loco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Tut- tackle you be ito What is the fuck as a boss a website? Pepepe terremoto ya me está rompiendo el Table Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco Pepepe terremoto ya me está rompiendo el coco